Las instalaciones del Sky Room de la Universidad Andina del Cusco fue escenario para recepcionar a los vicerectores académicos de las 16 universidades del sur peruano que están agrupados en Redisur. Este espacio permitió compartir los planes de estudio y de investigación de las diferentes casas de estudio y los nuevos enfoques para la movilidad estudiantil de docentes y trabajadores administrativos. Esta labor será permanente conociendo que la Universidad Andina del Cusco preside ahora esta red interuniversitaria. La Universidad Andina del Cusco fue sede de la Asamblea de Rectores de la Red Universitaria del Sur del Perú, Redisur, que reunió a 15 universidades entre públicas y privadas. El rector de nuestra universidad, Dr. Emeterio Mendoza Bolívar, además presidente de Redisur, tuvo el agrado de ser el anfitrión de esta nueva sesión desarrollada en las modernas instalaciones de nuestra casa de estudios. Es básicamente el fortalecimiento de nuestra red interuniversitaria del sur del peruano, que en esta ocasión, con la confianza de los señores directores, me ha tocado presidir, compartir un conjunto de actividades. La primera es esta. La segunda, nuestra tarde justamente estamos partiendo a Berlín, del Reino Unido, en representación de la red interuniversitaria. Unos eventos muy importantes que esperamos traer resultados extraordinarios para nuestras universidades, para las 16, que todos sigamos transformando nuestras instituciones universitarias. El tema académico es fundamental, es la clave. Es primordial para la comunidad universitaria, el estudiantado y la colectividad en general. Con vuestra presencia, vamos a seguir garantizando este fortalecimiento por impacto regional, nacional e internacional. Deseándole a la señora vice-lectora académica, la doctora de la señora que va a presidir estas reuniones, trabajando juntos, no sé que vamos a tener resultados importantes, innovadoras, visionarias, visionarias, sobre todo, en un institucional universitario. Dichas palabras, les digo una cordialmente. Gracias por vuestra presencia. A esta convocatoria del trabajo, es una gran fortuna contar con nacionalidades tan ilustres que están llevando la marcha académica, de las universidades de las universidades del sur de nuestro país. El día de hoy estamos invitados a realizar y reflexionar sobre aspectos específicos de la movilidad estudiantil. Eso no es solamente una experiencia de vida para los jóvenes que se movilizan entre nuestras universidades, sino también es un espacio de aprendizaje, es un espacio de demostrar sus capacidades y de confrontar realidades que a pesar de estar en el mismo territorio, de repente pues tienen una serie de validaciones que son sumamente importantes. Realmente tenemos en los problemas la convalidación de las asignaturas por la diferencia de los planes. Entonces les ruego reflexionar sobre eso para ver qué medidas podemos tomar conjuntamente para que los jóvenes tengan la menor cantidad de dificultades y los semestres que pasan en una universidad que no es la suya sean lo más fructíferos para ellos y para su desempeño profesional. Sé que también tenemos problemas de adaptación, a veces problemas en la recepción de ellos, pero prioritariamente lo que creo nos interesa es hacer que esta experiencia no sea para los estudiantes un motivo de retraso de sus estudios, sino todo lo contrario, sea un avance en ellos, pero también que tenga la mayor riqueza posible y sin la menor cantidad de dificultades. Esta nueva asamblea se realiza con el objeto de ir perfeccionando y compatibilizando los planes curriculares de todas las universidades que forman parte de Redisur, siendo en esta ocasión una reunión de los vicerectores académicos de la universidad que forman parte. Esta importante jornada de trabajo beneficiará a todo nuestro alumnado, en especial a los que optan por tener una experiencia de intercambio estudiantil, programa de movilidad al que cada semestre convoca la Universidad Andina del Cusco. Es preciso mencionar que Redisur se crea con la finalidad de promover la integración del Perú, y en especial de la macroregión sur, y que las universidades integrantes de Redisur Perú se comprometen en el esfuerzo común de facilitar la participación solidaria de nuestros jóvenes estudiantes en el desarrollo del país, contribuyendo así a la formación de profesionales que puedan dar respuestas a las necesidades de su región y al mismo tiempo estén capacitados para enfrentar el proceso de integración que el Perú demanda.